Corea del Sur negó que el líder norcoreano Kim Jong-un fuese sometido a una operación cardiovascular como lo sugirió la inteligencia estadounidense, la cual incluso llegó a insinuar la muerte del mandatario por estado vegetativo. De acuerdo con el informe de la Casa Azul, sede presidencial surcoreana, las especulaciones sobre Kim se vieron avivadas por la prensa internacional y los sobrevuelos de Estados Unidos en la península, que supuestamente confirmaron la inactividad del líder del régimen. Antes de este último viernes, cuando cortó la cinta inaugural de la construcción de la fábrica de abonos fosfatados de Sunshon, al norte de Pyongyang, Kim Jong-un había aparecido por última vez el 11 de abril, cuando presidió una reunión del Politburo del gobernante partido de los trabajadores. A pesar de los informes mediáticos, funcionarios en Seúl aseguran que Kim Jong-un se encuentra en la ciudad costera oriental de Wonsan.